Gracias muchachos y continuamos aquí en el stand de Telenor. Me acomodé, me acomodé para conversar con esta bella dama, también compañera de nosotros en Telenor. Corazón, cuéntanos sobre todas las ofertas que tiene Telenor, que la gente sepa que tienen que dar cita y aprovecharlas. Bueno, ahora mismo llegó todo lo que esperaban. Todo el mundo esperaba lo que es el cambio de las cajas. Ahora mismo el cambio de la caja está en especial. Con solo 500 pesos, usted cambia su caja por una HD. Está chulísimo completamente. Tienen que traer aquí requisitos. Puede traer su caja, cédula, ¿qué más? Bueno, lo importante es que si usted no es cliente, puede tener la oportunidad de adquirir uno de los servicios con solo 500 pesos. Con 500 pesos usted puede activar lo que es el internet. En caso de que a usted le interese lo que es el cable, también puede activarlo con 500 pesos. También está lo que es activar la TV con fibra óptica. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la fibra óptica es lo que está moviendo ahora mismo a todo el mundo. Y nosotros tenemos las mejores ofertas. Entre ellas están lo que es la activación de los megas. Todos los megas de nosotros no tienen comparación con ningún otro precio en el mercado. Pues eso está chulísimo. Ustedes se piden estas oportunidades más en ferias, en precios de ferias. Déjeme decirle que se están poniendo de mucho. Una motivación para esa gente que no se ha dado cita al stand de Telenor. Bueno, más que motivación, yo quiero aprovechar este espacio. Para todo el que me conoce, recuerde que yo soy vendedora de Telenor y conmigo puedo adquirir todos los servicios que tenemos. Y también lo motivo a que puedan solicitar su servicio porque está en el mejor precio del mercado. Muchísimas gracias. Ya ustedes saben, tienen que dar cita aquí. Nosotros mismos, yo mismo voy a aprovechar con ella. En mi casa hace falta el cambio de esa cajita para entonces nosotros estar también a la vanguardia, como siempre está nuestra empresa Telenor. Por ahora seguiré conversando con ella, muchachos. Paso con ustedes allá en el estudio. Gracias, Camilita. Ahí tenemos, señores, a Jenny Florimón. Podríamos decir, una para mí, de manera muy personal, una de las personas, de las vendedoras más afables que tiene nuestro grupo Telenor. Jenny ha sabido ganarse el cariño de muchísimos de nuestros colaboradores por esa forma única, esa magia que tiene para conectar con la gente.